¡Suscríbete! ¿A Mallorca? Bueno, ahí está en el sol, ¿no? Nuestro instituto cuenta con las últimas tecnologías y con inmejorables instalaciones deportivas ¿Cómo estáis? Yo estoy bien. Aquí hay mucho sol, yo estoy aquí muy bien. Lo que pasa es que este pueblo es un poco raro. Además aquí, no sé por qué todo el mundo o se llama o se llama Chisca, o se llama Tomeu. Es un gran hombre de ciencias. Letras, letras, tío. Bienvenido a Pablo. El alcalde de castellano. El futuro de castellano es mejor que ir, el franquín es así. Señor alcalde, creo que antes de empezar, deberíamos abrazarlo. ¡Sí, señoras! Subencio, por favor. No. No. Señores, tenemos que tomar una decisión. Una decisión democrática. Pero qué morro tiene tu madre, ¿no? ¿Por qué me dices que saco mi tiba? Esa va para la madre. Federico García Lorca. Sí, señora. Fetuza como esa, aquí no puede estar. Vámonos, tía, vámonos, que yo no los aguanto. Un millón. Un millón. Un millón. Un millón. Un millón. Tengo una, enлю. Un millón. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Les hacen contratos buenos y luego... Putas golozinas. Estás conmigo, eh? Todas. Todas? No va a ser solo una. Te presento a nuestra confesional de cultura, señora Francesca. Hola, ¿qué tal? Te voy a presentar también a nuestra confesional de deportes, señora Francesca. Gracias por ver el video.